¡Suscríbete al canal! Si tú quieres morir, adelante. No, no, no voy a ir, no voy a ir. Estamos en... ¿Cómo se llama este modo? Tiroteo del tirador, ¿es así? Tiroteo del tirador, sí. Donde vamos a ir también va Peña, ¿eh? Suele ir Peña. Ah, pero muy poca. Jerónimo Stilton. Digo, Jerónimo. Vamos a ver qué tal nos trae. Voy a ganarte en la caída, me decían. Che, no da igual. Lo importante es que ganemos. Mira, pues yo voy a caer aquí que tengo dos cofres. No me importa, como si tienes hoy. ¿Ve? Ah, vale. A ver. Vale. No sé qué he visto por ahí. Joder. No, si la mañana hace aquí dos camiones es brutal. Hostia. Hola. Soy muy tonto. Vamos a ver tu perspectiva. Lo voy a subir por la puta vergüenza que me da, tío. Estamos viendo tu perspectiva, tío. Contenido, dame contenido. Muévete. Moving. Move. Espérate. Es la mochila que llevas, ¿qué es? Es esa mochila. Es la de buscarle tu dignidad. No sé cuál es. No sé, me la dieron. Ah, vale. Pero no es un get para que lleves a mierdas, ¿no? No. Por lo menos algo para defenderme. Tus manos, ¿te parece poco? Ah, ya te escribo ellas. Oh, eso te viene bien. Eh, no. Controlar. A ver, abre el mapa. No, lo puedes abrir tú. Ah, es verdad. Sí, sí. Vale, vale. Estás cerquita, básicamente. Tienes tiempo. Joder. Culo a granadas. ¿Me puede tocar ya algo, por favor? Me lo guardaría yo, eso me lo guardaría, efectivamente. ¿Ya le estás dando a la ginebra, o qué? A el whisky. Jif. Uy, un cofre. Oye, pues ni tan mal y das, ¿eh? Esto ya, ya existe. Uh, para mí. Me aparta esto. A tomar por culo el fusil ese y nos vamos. Venga, ya estamos en el... Ya estás en el top 50. Si quieres ir a por mis cosas, me habían tocado cosas buenas, pero bueno, da igual. Paso de ir a por tu chapuza. Vamos a ver cuánto dura. Yo creo que no llegas ni al top 20. Ahí lo dejo. La verdad es que no. Yo con Franco soy muy malo. Sí que llegará, sí. Más en este juego. Si le das un reservadito. Tengo que subir esto. Vergüenza y asco. Pues no sé si se apareció el cartel, pero esta madrugada está jugando unas partidas con un compañero y ponía que los carritos de compra estaban desactivados porque había un error y el rollo ese. Por eso estaban de mantenimiento. No sé si apareció antes cuando estábamos buscando partida. Ya, ya, ya utilizo un carrito. Yo digo esta madrugada. Ah. Y la conferencia de Sony no la he visto. Luego haré un vídeo explicando todo lo que he traído. Han dicho que está bastante mierde, ¿eh? Así que parece que Microsoft fue la que está más potente este año. Ahora han sacado cualquier chapuzilla. Es que no la he visto, total. Si Sony ha sido una mierda y eso, el equipo de este año no se la lleva. No sé si fue en 2015 o 2016 que se ha sacado en el NABU cuando presentaron el nuevo God of War. Fue en 2016, creo. Esa gustó bastante. Y lo que te dije. El God of War, sí. Gustó bastante. Y se pensaron que iban a ir chetaditos al año siguiente, 2017, y fue una puta mierda. Y este año mató lo mismo. Vamos a ver el año que viene. De todas formas, este año ya te lo dije. El año estaba flojito por el tema de las plataformas, ese rollo ese. G. Uy, va, que me caigo. ¿Has visto a alguien o qué? Busca. No, pero por si acaso. Busca de la presa. Ahí tenemos la presa. Ay, me mato. No, nosotros estamos en 7 que es por ahí, ¿eh? Pues es que hay un puñado de cosas, loco tronazo. No, no. Si yo por ejemplo me gasto la pasta y me compro una skill, con el nuevo paso de batalla me la quitan. No, no, no tengo ninguna idea, que no tengo ni idea, yo como juego a los pobres, vale esto, inmunizado, tu fusil de asalto, a ver, te vas a construir un nuevo puente, la la no lo puente, nena, bueno, bonito, barato, chapuzas, pablo, avísenos si quiere algo es que ya me he cansado, tío, de llevar la skin misma, tío, a mi me gusta llevar esta para una que dieron gratis y no me la han quitado, pues sí, la verdad es que sí venga, va, que ya estás en el top 30 ¿me marco la de Euronplay? Cuidadito que estás yendo al medio, cuidado yo lo... uy, no se ha visto nada hostia, el morago ese está chetadito no, shit por si acaso por si acaso no, igual venga, vamonos el baileo el solo, osea, vale, es el solo vamos a dejarle, no veis que está muerto, mira, mira, me da callar, me da callar porque se me va, se me va me da callar y tú ya sabes lo que iba a decir si, lo sé no hay nada ahí ni tampoco a ver, vámonos para allá otra vez joder, estoy corriendo más que Forrest Gump pero si Forrest Gump va en silla de ruedas que me estás diciendo, puto loco jaja ¿te has visto la película? claro que sí es ese tío que va en silla de ruedas claro, ahí como Rambo pero en silla de ruedas que se levanta a su mañana para hacer su footing diario ala tío, que fue una estación me da vergüenza que talar árboles no veo que hay gente ahí viviendo en vivo si, viene Greenpeace ahora jaja, imagina Greenpeace me aparecen aquí en el juego de repente denunciado por talar árboles what qué mierda a ver cuando las físicas de Fornite son las mejores para por otros jugadores playstation no, si quieres es aquí no te jode uy, perdón señor pero cuántos fantapajaros a ver yo ahí ya tendría cuidado porque a lo mejor puede haber peña eh toma ¿qué es ese ruido? esto ah, vale a verlo a ver a ver si te van a pegar con esto ahí va ah, vale yo tengo uno uy hasta luego o no y de sony que ha sido lo que más han sacado si no lo he visto al final se me tenía que dormir tío ay porque imagínate tú porque imagínate tú con una analítica que tenía que hacerme sin beber agua que de todas formas bebía agua nada, un chupito de agua digamos porque ya ni me acordaba me di cuenta cuando tragué y dije boh, me voy a dormir porque si no entre la sed que tengo y el hambre oye que fogoso tragaste uuuu a ver a ver aparece ya alguien tío me aburro oye pues estas años el 17 me estas pegadas mi perro patria estas años el 17 decimos 7 Mira hablando de tiros Hasta que aparezca ¿Lo ha visto? Te he visto, te he visto En todas las metabas Se ha agachado en el último momento, cabrón Le va a pillar la tormenta, se está yendo Se está yendo Un poco más para arriba Van en equipo, no se están matando esos dos Es que van por dúo, estamos en dúo Hostia, es verdad Me ha marcado ¿Dónde estás? Saca los cinco Toma Parece que se están matando porque hay peña allí Sí Bueno, pues voy a marcarme el lado de uno en play Que ya tengo pasa Pues ya estás casi en el décimo cuarto Vete arriba, eh Vete arriba, ya me iré arriba Eso voy a hacer Espérate, quiero Quiero construir Yeah Ah, qué pasa, no puedo subir Ahora Conté una maderita ahí, pues acaso te ven O ahí mismo A ver Se han ido, se han ido de ahí Ahora está que me dio un tiro, ¿sabes? Ahí, de gratis Quedan nueve nada más Jeje, qué bien Perfecto, perfecto Perfecto, oye Pues creo que están ahí encerrados No, no, no Se han metido en la casa Y por aquí abajo Seguramente hayan más Estarán por ahí alante Por ahí alante de la verpeña Por eso Y no me fío No me fío ni un pelo Acuérdate de que tienes la hoguera, eh O una mala Sí, sí Pero es para vida Sí, sí, sí Uy Uy Por Dios Ves para allá y a ver ¿Qué haces tú aquí solito? A ver qué te dan A tomar por culo Estás chetao Te la puedes hacer en la partida, eh Tampoco voy tan chetao He escuchado tiros por detrás Si no me confundo Ponte en un sitio de arriba Yo me pondría arriba en un sitio Porque Franco, estamos en tirador Voy a subirme por aquí A ver si Si encuentro unas calevillas ¿Qué coño? Otra más Ahí Adelante, adelante, adelante Adelante, adelante, adelante Ya lo has visto Ya, 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 ya Y por el lado A ver, te voy a poner por aquí Como mola Escucho los tiros Mierda, se me ha escapado Joder, hijo, tú también Se me ha escapado Sin querer Vale Shit A ver, tienes dos minutos No tienes prisa tampoco Ahora te voy a marcarme un Jackie Chan Ahora me mato Es que para que me aparezca ahora uno en la cara ¿Sabes? O por detrás También Míralos Míralos Vale, te voy a esconder un poco Vale Me voy a esconder aquí un poquito Me voy a esconder aquí un poquito Llega de la puta bala Toma ¿Estás saltando? Sí En la alzadera ¿Cómo saltan tanto? Toma Madre de Dios Lo has reventado Tiraco que se ha comido, loco Uno te tienes que comer, ya Mira las espaldas Cuidado, eh Ya No hay nadie ahí No te fíes Están todos ahí, están todos ahí Pues no me voy a aprovechar Aprovecha donde estás porque estás en buen sitio Estás tú solo ahí Oh, ya le daré Es que se mueven mucho, tío No hay que salta ni eso No, es que como estoy también a doscientos y pico metros Cuidado que hay uno que ahí salió Está con lanzadera, tío Vale Otra, la tormenta Vale, quedan cinco Cuatro Tres, realmente tres porque tú eres uno más Cuidado, cuidado Cuidado que te está comiendo terreno porque como suba el tanto Ya, ya, ya Uuuh Bueno, enzapepos aquí no vendría nada más porque dejó esta estructura Un tanto Uf Uy Venga, tronco Bueno Has quedado bien, has quedado bien Tercero has quedado, ¿no? Tu equipo queda cuarto Perfecto, perfecto Pues nos volvemos a pasarla Pues chicos Tú te di Facebook en la descripción El canal de Valobarachiri también en la descripción Y nada Buena partida Yo creo que buena partida Si no fuese por mil hubieseis llegado tan lejos Eso lo tenés claro, ¿no?